¿Qué tal mi gente? Hago este video para simplemente hacerles saber nuevamente Austin Baby, pues traigan a Austin Baby y le ponen un uniforme El esperado versus de Guerreros Puerto Rico con esto es guerra se acerca Ambos realities de competencias confirmaron un enfrentamiento para el próximo mes de noviembre Nada, lo vamos a dejar ahí, pongan la fecha, dejen de estar, bla 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 Por favor, ya queremos acción Para encender la polémica, los extranjeros invocaron a Austin Palau El peruano que se encuentra en Turquía participando del poder del amor Acá estamos con los muchachos, cenando, ¿no? Esto vendría a ser la cena, ¿no? La merienda de cena Para mí es mi amor Así es, y acá están los excluidos 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 El hermano de Zahid compartió en sus historias de Instagram El instante en que mencionan su nombre durante una de las ediciones de Guerreros Puerto Rico Austin Baby, pues traigan a Austin Baby y le ponen un uniforme Los conductores le hicieron un llamado y manifestaron que ya le entré en la camiseta Para que sea parte de su equipo Y si la producción de ustedes no hizo el trabajo en escoger el mejor equipo, pues no sé No fue nuestro problema No sé si teníamos un equipazo ¡Ja! Gracias por la mención fue la respuesta que dio Austin Palau a Guerreros Puerto Rico Tras la invitación pública que le hicieron para formar parte de la selección boricua Lo hacemos mejor Por lo tanto, si no entiendes te voy a explicar, te voy a hacer un mapita Y además, enfrentarse a esto es guerra en la revancha internacional Austin Palau está enfocado en su reality y el poder del amor Sin embargo, después de un mes y medio no conecta con ninguna mujer Y podría ser eliminado Recordemos que Austin Palau fue despedido de su exguerra Por revelar en vivo que no se sentía seguro en los retos de altura Serán seis mujeres y seis hombres que viajarán a Perú Para enfrentarse a la selección peruana de su exguerra La receta hace rato la superamos Busca a Puerto Rico como uno de los mejores destinos gastronómicos Y edúquese Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube